Star Wars Protocotor, perdón, tremendo nombre. La versión para móvil, que nos brinde una experiencia a este importante juego de rol del año 2013 lanzado en PC, fue porteado a móvil. Ambientado en la gran faranquicia de películas Star Wars, y bueno, si no sabes de qué va el juego, solamente deja tu like, que yo te lo explico. Y te lo recomendaré si es bueno o te diré si es una basura. No quiero hacer spoilers, pero continuamos. El juego te sumerge en el universo de Star Wars. Ya saben, naves espaciales, viajes espaciales, armas espaciales, naves espaciales, personajes espaciales y el espacio. Y para alguien que jamás ha visto ninguna de las tantas películas que habrán, Star Wars, hay cosas que sí te dejan sorprendido y hasta cierto punto con dudas de cómo funciona. Me refiero a cosas como las armas, las hay de fuego y por supuesto los famosos sables de luz. Difícil de controlar por la distribución de los controles en el juego, pero bastante entretenido de usar, la verdad. De la historia no tengo mucho que hablar, puesto que no quiero evitar spoilers y aún no lo acabo. Y yo sé, yo sé, no debería ser una reseña sin antes acabar un juego, pero es que este juego es inacabable y no en el buen sentido. Empecemos por las cosas malas, porque vaya que tiene cosas malas. Algo leve y que no es culpa del juego, ya que principalmente fue lanzado para computadora, como dije al principio. Tendrás que considerar que este juego no es para todos los dispositivos. Claro, tampoco al nivel de Fortnite para móvil, de dispositivos en los que se puede jugar. Si considera la potencia de tu celular antes de jugar, ya que cualquier cosa tampoco es que lo mueve. Y como dije, no es culpa de los desarrolladores, ya que gráficamente está por encima de la media. Lo que sí es culpa de ellos es que el juego está repleto de bugs. Creo que vamos por el minuto 1 y medio o tal vez 2 y ya estoy hablando de bugs, para que se hagan una idea. De verdad, muchos bugs. Tanto visuales como fallas técnicas. Mucho y por mucho, en serio, muchos, incluso yo, reportan que el juego no carga. Simplemente separan la pantalla de carga y deja de funcionar. Aquí les doy una pequeña solución. No sé si funcione, pero a mí me funcionó. Fue reinstalar el juego como 4 veces, sin exagerar. 4 veces las conté. Y como si no fuera grave, a otras personas solamente el juego les borra su partida guardada, nada más porque sí. Y no acaba ahí. Ni siquiera les deja comenzar otra partida. De verdad. Y no quiero que piensen que pasen celulares de gama baja. Ya que el problema es celulares como el Samsung Galaxy S9. Pero, hey, ya dije muchas cosas malas, pero por supuesto que no acaba ahí. Obvio que no acaba ahí. Aunque en menor cantidad, personas reportan que luego de hacer un receteo de fábrica a sus dispositivos, ya saben, mandarlos como nuevo. Y querer volver a instalar el juego simplemente no pueden, ya que les dice que no lo han comprado. Porque sí, aún no lo he dicho, pero el juego cuesta 10 dólares. Lo que son 20 pesos mexicanos para mi audiencia de México. El juego no sería tan criticable si no fuera por este sentido, que es un juego de pago. Recordemos que estamos hablando de Android. Yo sé que los juegos en computadora todos cuestan y 10 dólares no es tanto para un videojuego en PC. Pero esto es Android y iOS, dispositivos móviles a los que se está acostumbrado a tener juegos gratis. Y sí, si te están cobrando por algo, esperas que ese algo sea de calidad. En este caso este videojuego. Y lo último que tiene esta cosa es calidad. De verdad, le falta mucho. Si tuviera que resaltar cosas positivas del videojuego, es que... No sé, tal vez los tráficos... No, 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 gráficamente está normal. Pero la historia... No, nada que ver, es bastante olvidable. Y tal vez los controles, pero es que no destacan en nada. Para tratar de dar una conclusión, yo diría que el juego no vale la pena. Y menos con ese precio, que parecerá poco. Pero, insisto, es un juego de móvil. Y yo entiendo que tal vez... Tal vez portear un juego de computadora móvil sea difícil. Pero mierda. Tampoco, pobre, es 10 dólares. Y entonces, por eso... La única forma en la que veo que sería muy recomendado comprarlo sería si eres muy, 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 muy fanático de Star Wars. Ni siquiera un fan casual. No, no, no. Tienes que ser muy, muy fan como para comprarlo. Si no, simplemente es una pésima recomendación. Pasa de este juego totalmente. Bueno, eso fue todo por el video. Agradecería un like para más contenido de calidad. Y nos vemos en la próxima. Sí, calidad. No como este puto juego de mierda. Proto. Oh, corto. Creo que iba corto, ¿no? Ya ni siquiera recuerdo el nombre. Eh, Kotor. Kotor, ¿qué? Kotor. Sí, calidad. No como Star Wars. Kotor.